Una de las cosas que más llama la atención, y ojo que esto en principio no era una crítica, pero es que al final te hacen verlo como tal, por lo menos te hacen sospechar. Cuando el otro día, es cierto que los medios catalanes elogiaban a Luka Modric, claro, uno se recuerda, como han hecho aquí en Defensa Central, esas hemerotecas en las que Sport concretamente decía que los 42 millones pagados por Modric no eran más que una cortina de humo, precisamente para, bueno, en cierto modo tapar vergüenzas. Sabéis que cuando se fichó a Luka Modric, pues andábamos ahí en un momento un poco de transición, me parece que era el año, corría el año 2012, quiero recordar, 2012, 2013, no lo recuerdo muy bien, y bueno, pues estuvo en una Supercopa de España contra el Barça, la que acabaría ganando el Real Madrid. Por cierto, en aquella famosa que también Cristiano le pintó la cara a Piqué y tal y cual. Bueno, pues el asunto es que, claro, ahora ya sospechas, porque cuando trataron de esa manera a Luka Modric, en lugar de tratarle como un jugador al que nosotros veíamos el potencial, porque lo había demostrado en el Tottenham, no por nada, pues lógicamente ellos se rieron de ese fichaje. Lo trajo Mourinho en su última temporada y él había visto y sabía perfectamente que Luka Modric valía y mucho, valía y mucho, pero en los medios catalanes decidieron reírse de nosotros y bueno, pues de alguna manera decir que era para tapar los problemas que teníamos. Que por otro lado, tampoco he tenido que problemas porque acabamos de ganar la Liga, ¿vale? Pero bueno, además la Liga de los Récords, la 11-12, pero bueno, en cualquier caso, sea como fuere, porque ellos trataron de esa manera a Luka Modric, ¿vale? Y ahora resulta que se rinden a él. Curioso, el karma, ¿verdad? Como vuelve incluso años después. Yo me alegro que lo haga, de todas formas. Y en cualquier caso, elogio, incluso hasta este punto, las buenas palabras de la prensa culé con Modric.